La mujer del futuro tiene las puertas del cielo abiertas para ella, pero el detalle es como yo sé que puedo yo vivir en el cielo. Bueno, para vivir en el cielo y para que las puertas del cielo estén abiertas para ti, voy a leerte esta parte que dice. Al ser un ser vertical entraste a la oscuridad como una semilla que quiere ser transformada a través de ti. Eres un ser que eligió experimentar la materia, lo denso, lo oscuro, la incertidumbre, el dolor, la angustia, porque querías que brotara lo mejor de ti desde la oscuridad hacia la luz, hacia el cielo. Conectando finalmente la tierra con el cielo. Te creaste para avanzar, para despertar el corazón, para practicar el amor incondicional, aceptando todo lo que te ocurre sin juicio alguno. Enamorándote del vacío, de la nada y poder trascender, superándote, superándose a y poder trascender, superándote a ti mismo. Es como adornar un bello jardín. Hola Gladys, ¿cómo estás? Es como adornar un bello jardín, pues para mí este es el paraíso que lo adorno con mis frutos. Siento que estás aquí porque eres una fuente de inspiración y quieres darle a tus herederos una mejor tierra, un verdadero paraíso. Por esto, las puertas del cielo están abiertas para ti, Gladys, y quiero que mi descendencia así lo pueda percibir. Además, se puede disfrutar a más temprana edad con nuevos paradigmas, nuevas creencias, nuevas percepciones de lo que es la vida. Gladys, Ana María, Luisa, Adriana, Lupita, todas estas mujeres bellas, hermosas, eres una mujer valiente que por amor a tu descendencia te enfrentaste a la oscuridad dentro de ti para transformarla. Atravesaste tus miedos, inseguridades, frustraciones y diste tus mejores frutos. Estás aquí para abrazar la oscuridad y transformarla. Descubriendo la luz dentro de ti misma, ahora estás lista para caminar. ¡Bravo! Llegó la mujer del futuro. Sí, señora. Vamos a reprogramar ese ADN. Eso es lo que vamos a hacer. Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme ustedes, mujeres lindas y hermosas. Yo estoy aquí, a ver, venga, les muestro. ¿Quieren saber dónde estoy? Sí, a ver, ¿quién quiere saber dónde estoy para mostrarles y si no, no les muestro nada? Ya les mostré. El vaso me delata. Mira que estoy en un Dunkin' Donuts. Mira, espérate, este muestro. Y miren la vista que hay acá. Y si escuchan esa música de fondo. Ah, sí. Universo nevano como hermano desturo. Bueno, ahí les mostré. Está bonito el sitio, ¿cierto? Y volar, volar lo nuestro, donde nadie nos osculla el pensamiento, volar, volar tan lejos. Ay, Dios mío. Bueno. A ver, miren qué belleza. Esperen un momentico que es que estoy viendo una cosa muy hermosa. Miren eso. Miren. Miren esa belleza. Miren qué cosa más hermosa. Bueno. El punto aquí es el siguiente. Nosotras somos una semilla que nace en la oscuridad. Y toda esa historia que tienes Gladys, toda esa historia que tienes Ana María, que tiene Lupita y que tenemos todas, nos está sirviendo para nosotros superarnos. ¿Sabe cuándo nosotros liberamos el árbol Gladys? ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere saber cuándo usted supera su árbol y cuándo usted corta con todos esos contratos, todos esos convenios, todas esas maldiciones? Porque nosotros hicimos contratos para venir acá. Nosotros hicimos convenios para venir acá. Nosotros, la familia de nosotros, esta semana estaba pensando. Entonces, la familia son mis enemigos espirituales. Mi esposo es mi enemigo espiritual. Mi hijo es mi enemigo espiritual. Mis clientes son mis enemigos espirituales. La... Ah, es que se me cortó. Bueno. Hay un tema que es muy especial. Y a veces uno dice, pero es que los que más, el dolor más grande que tengo, lo tengo con mi esposo. El dolor más grande que tengo, lo tengo con mi hija. Mi hija me odia. Y uno podría decir, Gladys, pero ¿por qué tu hija te odia? O Claudia, ¿por qué tu hija te odia? Dios mío. Estoy... Se me entran llamadas. ¿Y por qué no estás con el hombre que amas y estás con un hombre que no amas? O sea, ustedes no se han puesto a pensar. Dios mío, pero ya... Es que me entran... Me entra como... Como... Mensajes. Ustedes me están escuchando bien. Es que como ahí la música está tan duro... No sé si me escuchan bien. Bueno. El punto es que nuestro espíritu, el espíritu, esto que nosotros estamos viviendo, nosotros dijimos que tenemos siete cuerpos, pero el cuerpo espiritual está enfermo y el que está enfermo es el espíritu de la mente. El alma vino y quiso experimentar. Vino y vivió una experiencia oscura como la que hemos vivido, como la que hemos vivido en los matrimonios, como la hemos vivido con los hijos, como la hemos vivido hasta con el perro. Estas son experiencias oscuras. ¿Cuál es lo que... ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Nosotros tenemos que alinear esos siete cuerpos de una manera vertical y trascender. ¿Y cómo se trasciende? ¿Para qué quiero trascender? Para tener una mejor vida, para tener una mejor vida y ya no vivir con esa historia negativa y con esa historia de dolor que hemos tenido, sino poder florecer. Ahora sí, como leía en el libro, que esa parte me gustó mucho, voy a volverla a leer. Mira. Mira. Mira esto. Te creaste para avanzar, para despertar el corazón, para practicar el amor incondicional. ¿Con quién es que tienes que practicar el amor incondicional? Con esa hija que te odia, tú tienes que practicar el amor incondicional. Con ese esposo que te es infiel, tú tienes que practicar el amor incondicional. Con ese hombre que te estafó, con esas personas con las que más dolor nos causaron, son las que tenemos que aplicar el amor incondicional. ¿Y cómo yo empiezo a practicar el amor incondicional? Empezándome a amar. ¿Y cómo yo me empiezo a amar? Empezándome a perdonar. ¿Y cómo yo me empiezo a perdonar? ¿Cómo me empiezo a perdonar? Diciéndome, diga conmigo, repita conmigo. Me perdono por toda la oscuridad que he vivido. Pero esta oscuridad que he vivido ha sido necesaria para estar en este bello y hermoso planeta Tierra. Mira la divinidad que hay. Mira qué cielo tan hermoso. Mira qué belleza. Mira cómo las aves del cielo vuelan y sin embargo Dios las mantiene. Mira todo lo que hay a tu alrededor. Mira que tienes vida. Si acaso lo más valioso que tú tienes no es la vida misma. Tu cuerpo y tu vida son el regalo más grande que Dios te ha dado. Y tú hiciste un contrato, hiciste un cambio y dijiste yo voy a la Tierra porque la Tierra es hermosa. Miren las aves, mujeres. Miren las aves aquí. Miren estas aves. Miren cómo están de albiques esa belleza, mujeres. Miren las aves del cielo. Hay tan lindas mis aves hermosas. Venga, saluden a Adriana. Sí, saluden a Adriana y saluden a Gladys. Que si las aves del cielo vuelan y Dios las mantiene. Ellas no trabajan. Ellas solamente son bellas y adornan la Tierra. Cómo Dios no nos va a amar a nosotras. Cómo Dios no nos va a querer a nosotras. Si ve que es que esas aves son hermosas. Si ve cómo las saludan. Si ve, Adriana. Son esas aves divinas. Te están dando una clase. ¿Y quién mantiene las aves? ¿Acaso no Dios no las mantiene? ¿Acaso? Pero qué son esas hermosuras. Ay, tan lindas. Ay, tan lindo, tan lindo Dios. ¿Sí o no que Dios es muy lindo, mi amor? ¿Sí o no que Dios es muy lindo? ¿Sí o no? ¿Sí o no que Dios es hermoso? Claro que Dios es hermoso. Dios te ama. Mira, mira esas aves. Y ellas nos están hablando. Mira el cielo. Mira. Si ves cómo te saludan. Si ves cómo te saludan las aves. Amarnos. Trabajar el amor incondicional. Pero voy a empezar a amarme primero. Primero voy a empezar. Primero voy a empezar a amarme. Amarme. Primero amo a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a ti mismo. Esa es su única misión en esta tierra. Usted no tiene otra misión que amarse. Amarse. Incondicionalmente. Y me voy a amar. Y sabe que esta carne que está agotada, esta armadura que está desgastada con tanto dolor, con tanta angustia, con el cuerpo enfermo. Voy a empezar a decirle a mis células, empiece a hablar con sus células Adriana, empiece a decirle a sus células Gladys. Me amo, me amo, me amo tal cual, gracias por toda la oscuridad que he vivido, porque esa oscuridad ha sido necesaria para yo ver este cielo bello y hermoso. Toda esta oscuridad que yo he vivido, es más, voy a poner el cielo, que se ve más lindo el cielo. Toda esta oscuridad que yo he vivido es para ver este cielo hermoso y para que yo nací en la oscuridad y me perdono, porque no era necesaria esa oscuridad para yo estar en este hermoso, bello y divino planeta, tierra. La tierra es bella, la tierra es hermosa, es divina y es preciosa. Entonces, esto era lo que iba a leer, que es que las aves me interrumpieron. Mira. Enamórate del vacío de la nada y poder trascender superándote a ti mismo. Es como adornar este bello jardín, pues para mí es el paraíso. Este es el paraíso, que lo adorno con mis frutos. Adriana, usted tiene un talento. Luisa, usted tiene un talento. Sus talentos son los frutos y nosotras tenemos que poner a disposición de la tierra estos frutos. Dios, siento que estás aquí porque eres una fuente de inspiración y quiere darle a tus herederos lo mejor. Una mejor tierra, un verdadero paraíso. Para esto, por esto, las puertas del cielo están abiertas para ti y quiero que mi descendencia así lo pueda percibir. Además, que se pueda disfrutar a más temprana edad con nuevos paradigmas, nuevas creencias, nuevas percepciones de lo que es la vida. Eres una mujer valiente que, por amor a tu descendencia, te enfrentaste a la oscuridad dentro de ti misma para transformarla. Así, señorita Adriana, que usted está aquí porque usted vino a dar amor y a ayudar y a trascender. No es que su hija la tenga que querer, es que usted ame a su hija aún su hija no amándola. ¿Cómo así, Marimelga? Yo tengo que amar a ese marido mío que lo odio. Es que yo no lo quiero. Yo me casé con él, pero yo no quiero a mi marido. Entonces, yo tengo que amar a mi marido. Empiezo a amarme yo, amo a Dios, me amo yo y amo a mi prójimo. Y mi familia son mis enemigos espirituales. No lo puedo creer, Imelda. En serio. Usted casase con un hombre que usted no ama. Le parece poquito enemigo ese. Usted dormir con el enemigo, le parece poquito enemigo ese. Eso es un enemigo espiritual. ¿Y cómo yo hago para cortar con ese enemigo espiritual? Empezándote a amar y mirarlo a él. ¿No puedes ver? Qué raro. Y empiezo a empezar a amar la esencia de él. Porque él también está sufriendo. Ah, se corta mucho. Bueno, no sé qué pasa. Yo voy a dejar entonces aquí porque si se corta mucho, más bien entonces mañana nos vemos porque a lo mejor tengo muy mala señal. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.